Este tema musical, nuevamente la voz de Gustavito Andrade, esto es Saca la Botella, tema para bailar, dice así. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar, saca la botella, quitarle cocho, venderla como a gozar, saca la botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar, saca la botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar, saca la botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. Saca la Botella, quitarle cocho, venderla como a gozar. ¡Saca la botella, quítale el cocho! ¡Prende el rato, vamos a gozar!